Detienen a ocho trabajadores del puerto marítimo de Guayaquil que habrían contaminado un contenedor con droga. El alcalavide que tenía destino Europa fue decomisado por la policía el pasado mes de mayo. Eran dos toneladas de droga que habían sido ingresadas a un contenedor dentro del puerto marítimo de Guayaquil bajo la modalidad gancho ciego el pasado mes de mayo, pero su envío al exterior fue frustrado y para ese entonces no habían personas vinculadas a ese caso. Después de más de un mes de investigaciones, la policía y la fiscalía allanaron 10 viviendas en el Oro y Guayas. En esta última provincia se capturaron a ocho sujetos. Se trata de una organización que operaba dentro de la terminal portuaria. Son personas que fungen dentro de lo que es los puertos como personal encargado de estivas, personal rífer, personal que trabaja dentro de lo que es con los contenedores, también transportistas y gente de seguridad. Según la policía, ellos se encargaban de la logística para ayudar a las bandas narco delictivas e ingresar la droga al puerto. Son las encargadas de coordinar la contaminación de los contenedores que salen al exterior exclusivamente para Centroamérica y Europa. Estas personas cumplían diferentes roles y por aquello recibían altas cantidades de dinero. Puede ser la de dar seguridad, dejar pasar un contenedor dentro de un puerto. La otra puede ser la de contaminar los contenedores. Otras personas son encargadas de dar información de qué contenedor tendría algún destino. Entonces, tienen diferentes cantidades de dinero, de valor de la información y del trabajo que realizan dentro de los puertos. Los controles se han intensificado en los demás puertos marítimos del país para desarticular estas organizaciones que trabajan de la mano con las bandas narco delictivas. Hay varias estructuras, igual, que buscan en los diferentes puertos contaminar. Primero, reclutar a gente que trabaja y que tiene información de la mano y que puede realizar este tipo de trabajo de contaminación. Jorge Celui, Telegrama Noticias.